Una nueva alternativa telefónica llegó a la ciudad, se trata de la nueva red Virgin Mobile enfocada en ofrecer un servicio novedoso, innovador y eficaz para los usuarios No buscamos tener muchos clientes sino queremos tener clientes bien atendidos los clientes que vengan con nosotros los queremos tener bien atendidos queremos que disfruten del servicio, el eslogan de la compañía es que queremos que roqueen entonces vénganse a rocar con Virgin Mobile, está muy bueno el concepto es un concepto para chavos pero cualquier gente puede venir por los buenos precios que manejamos Desde muy temprana hora hasta las 10 de la mañana el dirigible de Virgin Mobile estuvo sobrevolando la zona del río Díaz Ordaz, Santa Fe, dando a conocer las ofertas con las que cuenta Tenemos una oferta donde invirtiendo muy poquito te llevas muchos beneficios como por ejemplo desde 50 pesos te puede llevar WhatsApp gratis con recargas de 50 pesos al mes te damos un año con esta promoción ofrecemos por ejemplo el servicio de Facebook durante 6 meses gratis también con una recarga de 150 pesos, nuestra red es amplia, es muy buena estamos en cualquier parte donde ustedes se pudieran preguntar que tuviéramos señal ahí estamos y listos para atender a toda la gente Cualquiera podrá acceder a los servicios de Virgin Mobile buscando esta, una cercanía con los consumidores tijuanenses Nuestro objetivo es llegar directamente a la gente, estamos yendo a swap meets, estamos en la calle, estamos en las esquinas estamos en todas partes donde la gente anda chambeando, se anda transportando ahí vamos a estar para que la gente nos pueda encontrar Para UTV, Unirredo Informa, Juan Miguel Hernández Gracias por ver el video